Salvador Quispe, Asambleísta Nacional de Pachacuti, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Estefi, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto. ¿Cómo estás, Salvador? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A usted. En el comunicado de Pachacuti, que lo firmó Marlon Santi después de la votación de esta ley tributaria, dijeron que ahora ya cada cual puede festejar por su lado. Lo dijeron textualmente, que el gobierno ha podido cumplir con el compromiso con el Fondo Monetario y que UNES podrá seguir negociando el perdón para sus dirigentes. ¿Quiénes están negociando ese perdón? A ver, sí nos sorprendió esta votación. Luego de 30 días de análisis, 30 días de compartir criterios en el sentido de que aquella ley de reforma tributaria no trae nada bueno para la mayoría de los ecuatorianos y no solamente que decíamos no trae nada bueno para los ecuatorianos, sino que además UNES presentó un proyecto, perdón, un informe de minoría. Obviamente nosotros no pudimos estar de acuerdo con ese informe de minoría porque sabíamos que podíamos aprobar ese informe de minoría con algunos aportes nuestros. Sin embargo, con el veto presidencial, eso volvía a lo mismo. Volvía a los textos originales firmados por el presidente Guillermo Lazo y en la asamblea no teníamos los suficientes votos para ratificarnos de los textos aprobados por nosotros. Y entonces sabíamos, y ellos también sabían, que aún aprobando el informe de minoría finalmente iba a entrar en vigencia los textos originales firmados por el presidente de la república hace más de 30 días. Frente a eso dijimos, no, el camino aquí no es ni el informe de minoría, aquí el único camino que queda es el archivo. Y claro, ya sabemos todos los que propusimos el archivo desde Pachacuti y los que votamos por esa moción y nos sorprendieron ahí desde UNES frente a esta negativa, ¿no?, de apoyar ese archivo. Entonces, claro, se vienen todas las incógnitas que puede estar pasando. Ya veremos más adelante. Ok, pero son incógnitas todavía sobre la libertad de algunos de sus líderes y esas cosas. Son incógnitas todavía sobre la libertad de algunos de sus líderes porque el que lo pongan ya por escrito, dado el asombro que surge después de que muchos de los movimientos están diciendo que había un consenso por lo menos en no dejar que entre este proyecto por el Ministerio de la Ley porque significa que entra tal cual como lo envía el Ejecutivo y finalmente hay esta casual abstención por parte de UNES. Son disparos al aire, decir, uy, ahí hay un pacto. Lo que le corresponde a la Asamblea y a los asambleístas es poder denunciar, comunicar, informar sobre cuál podría ser el pacto o qué han pedido. Por ahí vimos a un asambleísta diciendo con más especificación, pero ¿de qué se trata? Para que lo pongan en un comunicado concretamente, el que estén ya negociando perdón. ¿Quién? No olvidemos que ese ha sido un anhelo de UNES desde hace rato. ¿Sí? Desde que iniciamos este periodo constitucional, ellos lo han dicho de manera pública y ahora mismo ha dicho la señora coordinadora del bloque de UNES que ellos sí están pidiendo algunas situaciones para uno de sus líderes como el ex vicepresidente de la República. Ya iremos conociendo los detalles. Ahora mire, Estefanía y el pueblo ecuatoriano, ojalá no haya nada de eso. Ojalá sea como ellos han tratado de hacer entender de que ha sido un error. Ojalá fuera un error por el bien del pueblo ecuatoriano. Pero ¿lo creen de verdad? O sea, un error común de toda la bancada, de todos los asambleístas. Porque hay que ponerlo en contexto y estoy de acuerdo con usted. Mientras esto está pasando con la crisis carcelaria, se están tramitando también indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas, por ejemplo, en los centros penitenciarios. Están pendientes desde la asamblea de que a pretexto de que se tengan que dar estos motivos y esta solución, no salgan los que no tenían que salir y que separen los casos de denuncias. De hecho, que ya se están dando de cuánto quieren pagar ya los miembros de las bandas para conseguir esos indultos. Todo eso, Estefi, pero yo quiero insistir. Ojalá fuera un error por el bien del pueblo ecuatoriano. Dudo mucho que fuera un error involuntario. Pero aún porque ellos lo han dicho, los de UNES, espero que sea un error porque hacer algo así premeditadamente sería algo terrible para la economía nacional. Si fue un error, entonces, espero que UNES vote por este proyecto de ley que busca derrogar el proyecto de ley o la ley tributaria que está entrando en vigencia en estas horas y que es nefasta para el país desde varios puntos de vista. Si es que fue un error, entonces tenemos la oportunidad para enmendar el error y para reorientar, no solamente votando por este proyecto de ley derrogatorio a la ley tributaria, sino también que avancemos con varios proyectos de ley que están en la Asamblea Nacional y que buscan algo de bienestar para los ecuatorianos, como esa ley que hemos presentado para bajar las tasas de interés, ¿cuál ha sido el consenso ahí, asambleísta, el consenso sobre qué hacer una vez que ha entrado y sido promulgada en el registro oficial? La una opción era ir a la Corte Constitucional, presentar una acción de inconstitucionalidad, que la Corte de Considerar pueda dictar medidas cautelares, impedir ahí su ejecución hasta que se resuelva la demanda, pero cabe cuando el artículo 140 dice que si en los 30 días la Asamblea no aprueba, no modifica o no niega un procedente, el presidente lo promulga como decreto ley. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Por eso es que deciden no ir por el camino de demandar la inconstitucionalidad? Nada está descartado, Estefanía. La moción que presentó el colega asambleísta Francisco Jiménez pide que votemos por el proyecto íntegramente presentado por el señor presidente de la República. Y esa moción fue negada. Entonces, se queda ahí esta claridad de que el proyecto no fue aprobado, la ley no fue aprobada, pero claro, tampoco fue aprobado. O sea, el argumento del correísmo, porque el correísmo es el que está diciendo que ellos votaron como votaron porque ya la ley había sido negada en el pleno y por lo tanto es ilegal que se pueda publicar por decreto ley. Esa es la posición de UNES. Bueno, el gobierno no está tomando en cuenta estas situaciones y están avanzando. Hubiera sido mucho mejor para no estar dándose tantas vueltas y explicando si esto fue legal o no fue legal. Se debía votar por el archivo expresamente. Eso hubiese sido un mensaje claro de lo que estamos haciendo. Pero aquí se hacen las cosas ahí como buscando cómo sobresalir y etcétera, etcétera y nos dejan en toda la duda y ahora estamos con ese problema. Ahora, el artículo 140 de la Constitución también dice que publicado ya en el registro oficial, la Asamblea puede modificarla o derogarla, pero en trámite ordinario. ¿Eso, digamos, es el camino que están haciendo ahora a pesar de conocer los tiempos y que probablemente no tengan los votos entonces? Bueno, ya veremos, nosotros vamos a cumplir con todo lo que nos permite, nos ordena la Constitución. Y en ese sentido, tenemos listo este proyecto de ley para derrogar la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 calificada como urgente, etcétera, etcétera. Bueno, el proyecto está listo, en el momento oportuno lo ingresaremos a la Asamblea Nacional y avanzaremos con el trámite ordinario. Así es, así es, Estefanía. La Constitución nos manda a cumplir el trámite ordinario y ya veremos quiénes aportan para la derogación y esperamos que, insisto, si fue un error de UNES, entonces los votos de UNES se supone que se sumarán para la derogatoria y para enmendar ese error que ellos están manifestando. Mientras tanto, el gobierno, por su parte, insiste en que con este proyecto se logran estabilizar las finanzas públicas. Pero el problema es que, tal como lo están pasando, no admite y no admitió margen de consensos. Por ejemplo, se planteaba que las deducciones del impuesto a la renta no sea de 10.000 como planteaban, sino de las mismas 14.000. Es decir, que no toquen. Pero va a entrar en cuánto, en 5.000 el techo para poder deducir los gastos personales en el impuesto a la renta. Pero querían, por ejemplo, que la base para las contribuciones del impuesto a la renta sea de más de 3.000 o más, incluso, en sueldo. Pero eso tampoco pasó. Eso Pachacútic nunca llegó a consensuar con el gobierno y pregunto, porque ellos, me refiero, gobierno, llegaron a decir que sus votos, o más bien que contaban con sus votos para aprobar esta ley. Bueno, no solamente consta lo que usted está recordando, Estefanía. No olvidemos que mientras a los ecuatorianos que cobran 2.000 dólares en adelante le van a cobrar un impuesto, con esta ley también le están borrando el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y al borrar ese artículo están dejando de cobrar a las telefónicas privadas alrededor de 30 millones de dólares anuales por concentración de mercado. Es decir, al pueblo sí le cobran el impuesto y a las multinacionales le perdonan en esta misma ley. Pero no sólo eso, Estefanía. Yo quiero recordarle al pueblo ecuatoriano. El artículo 25, en el tercer inciso, habla de los dineros que tienen afuera algunos ecuatorianos y no quieren que se investigue. Y dice textualmente, y así es como están aprobando, no se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el COI. Eso para quienes decidan traer capital y pagar impuestos. Así es, Estefanía. No olvide que el señor presidente de la República ofreció luchar en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y ahora resulta que él, con su puño y letra, firma este proyecto que ahora ya es ley muy contrariamente a luchar contra la impunidad. Ahora él permite que no se investigue a los responsables. Y eso es ir en contra de sus compromisos ante el Ecuador. Puntos claros por los cuales Pachacútic en esas áreas no apoyaba el proyecto. Ahora, para hoy, lo que tienen hoy en la Asamblea, la presidenta los ha convocado para conocer ese informe del Comité de Ética de la Asamblea sobre la denuncia que presentó la asambleísta Moreira, la asambleísta de la izquierda democrática en contra de la asambleísta Recalde que va a estar aquí en pocos minutos. ¿Por qué? Un caso de diezmos. Pachacútic va a votar a favor de la destitución que está recomendando la Comisión de Ética. Hay un informe y vamos a conocer detenidamente al momento de la lectura del informe. Personalmente no he podido revisar los pormenores, pero ahora habrá la oportunidad de conocer ese informe y en función de ese informe y en función de las pruebas que presenten tomaremos la decisión si vamos por la destitución o por lo contrario. Pachacútic no lo sabe todavía, pero el informe es claro y además no lo firmó el representante de UNES. Es decir, si en ese caso, que es lo que está denunciando la izquierda democrática, UNES no apoyó ese informe que no se aprobó con unanimidad, lo que habría que esperarse es que tampoco haya los votos ahí en la asamblea. Pachacútic no va a sostenerse. Ya veremos, Estefanía. No tengo todavía esa decisión que lo vamos a tomar en breve ya junto con el bloque. Y vamos a hablar sobre ese caso de inmediato después del corte. Salvador Quispe, asambleísta de Pachacútic, gracias por haber venido acá a contacto directo. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias. Y ahora que ya estamos entrando a diciembre, les dejamos desde ya un abrazo a Quito, ¿no? En sus días y que se festeje, pero con el distanciamiento pertinente. Ya sabemos que el COVID-19 está afectando nuevamente a la carita de Dios. Así que todos actuar con mucho cuidado. Muchas gracias. Buenos días. Gracias también.